Hola muchachos, soy J.C. Orochi Soy de nuevo, yo soy el peruano que vive en Italia hace más de 18 años Vivo en Bari, son casi las 2 y 10 de la noche de la madrugada Parece que el partido ha iniciado muy tarde, hace 10 minutos Y ahorita estamos sintiendo en estos momentos el lino nacional de Islandia Me encuentro en estos momentos de nuevo con mi amiga Nike Que tal vez nos traerá suerte para este partido Y bueno, esperemos que la selección peruana vaya muy bien En estos momentos Perú va a jugar en Nueva York En Nueva York está haciendo un frío de la patada horrible Están en 3-4 grados Y imagino a todos los compatriotas peruanos que están muriendo de frío Y están alentando a la selección En estos momentos Sí, sí, absolutamente, no son habituate Y bueno, después del último partido que Perú ganó 2-0 con Croacia Nike nos trajo mucha suerte Gracias por los comentarios muchachos que le dejan a ella Digamos que está vestida, digamos, en una manera... Pero no importara fortuna con questi colores Está en una tuenda muy de acuerdo con los colores de la camiseta peruana Y bueno, esperemos que traiga mucha suerte para este partido Bueno, ¿cuál es tu previsión para este partido? ¿Cuál es tu previsión para este partido? En el video anterior había dicho 3 gols Entonces, ¿cuál es tu previsión para este partido? Espero que, obviamente, Perú pueda hacer 3 goles Esperemos que, obviamente, Perú pueda hacer esto A que se lo vea un poco difícil Sí, la voy a tener una buena partita La veo un poco difícil Pero importante que ha dicho que debemos ganar, de hecho Y bueno, sí muchachos Yo he gastado estos momentos de mi trabajo Casi a la una de la mañana Una y media de la mañana Y he tratado de ponerme todas las cosas rápidas Para poder grabar y hacer esta video reacción a ustedes A todos los compatriotas peruanas Y este momento es el libro nacional peruano Uno de los momentos emocionantes El libro nacional del Perú Que lindo carajo Que volve la patria eterna Que faltemos al voto solemne Que la patria eterna Que emoción, maldita sea Toda esa gente que va a ver a Perú en esos momentos ¡Vamos Perú! ¡Vamos carajo! ¡Vamos Perú! ¡Ahí! Ahí está Para empezar A emocionarnos Para empezar a vivir Lo que será Una presentación más Del equipo de todos Una presentación más De la selección peruana Del equipo de Ricardo Mareca En tierras extranjeras Pero la sensación Es que somos locales otra vez Somos locales otra vez Somos locales Somos locales Y bueno Y Perú obviamente Esperemos que Perú pueda Obviamente reaccionar Y hacer un buen partido Por lo que veo Por el momento No veo que está Benamente No comienza No sale No inicia a jugar Benamente En los primeros minutos Y bueno Esperemos que más adelante Lo puedan meter No está Benamente Sí, sí Porque está Cueva Farfán Ramos Está Flores No, no Bueno Bueno Estamos ahorita 28 acá en Europa En Europa Europeo Somos 28 de marzo De 2018 Obviamente en Estados Unidos El 27 de marzo Que todavía todos son Las 7 y 15 De la noche Bueno Esperemos que Perú Estoy nervioso Porque Hoy digamos Que hoy ha sido Una jornada un poco negra Por los equipos sudamericanos Argentina fue goleado Sí, en fact Argentina fue goleado 6 a 1 Contra la España Contra la España Y bueno Y soy un poco preocupado Porque obviamente España no es igual Que Islandia Lo sé Pero Que veo Que Argentina Venga goleada De esa manera Es un poco preocupante Pero Brasil Si no me equivoco Se nos valió Brasil Le ha batuto A la guerra Germania Que campeones Campeones del mundo Habbatuto Un acceo Si Si Al menos Son tranquilos En fact No está No está Benavente Está Trauco Santa María Cueva Farfán Ruiz Díaz Zapia Ramos Salvíncula Carrillo Flores No está No está Benavente Esperemos que Más adelante Lo cambien Y veamos Que se puede Demostrar Algo Y Bueno Si Tal vez Si se comportan Bien Le puedo dejar Su Instagram De Nike Le puedo dejar Su Instagram De Nike Obviamente Respetándola Porque obviamente Siempre es una Como ustedes la llaman Princesa O principesa No se preocupen Ya hemos comido Antes Hemos comido Nuestras pizzas Y estamos Obviamente Satisfechos Porque podría decir Que yo soy Tacaño No le puedo invitar Nada Absolutamente Estén tranquilos Entre un poco También tenemos Nuestras cervezas Muy bien Está para iniciar El partido Muchachos Está para iniciar El partido Si Si De acuerdo Y ok Inicia el partido Muchachos Ok Los primeros 45 minutos De partido Entre Perú Y Islandia Vamos Perú Muchachos Vamos Vamos Bien Muchachos Muy bien Muy bien Muy bien Pues además Veo con la camiseta La camiseta La alternativa De Perú Es lindísima Esa camiseta De Perú Es hermosa Porque todo Todo color rojo Y con la franja La franja blanca Con la bandera De Perú Es linda Es linda Es linda Es preciosa Esa camiseta Lo quisiera tener Lo compraré Apenas que puedo Perú está atacando En esos momentos La tiene Bien Está atacando Perú Falta Tiro libre Tiro libre Tiro libre Punición Para Perú Absolutamente Islandia No es como Croacia Pero Debemos recordar Que Islandia Se quedó Cuarto lugar En la última Eurocopa Y fue sorpresa Islandia Así que No hay que Subestimar A los Islandeses Vamos a llamar Tiro libre Tiro libre Para Perú Vamos muchachos Veamos que cosa Puede suceder Esperemos que Perú esté haciendo Un buen partido En estos momentos ¿Qué quiere? Un partido No 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 Gol Gol Carajo Gol Gol Por la puta Que ya Cioè No nos estamos Acordi Niente Perú Está ganando En estos momentos Digo Espera Que todavía Se gana Tan rápido Perú Perú En estos momentos No Dai En apenas Dos minutos Dos minutos Sigue Está ganando Perú Porto Fortuna Está ganando 10 Le había dicho Están dicho Nike está traiendo Fortuna A la selección Peruana Gol Carajo Gol No 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 Si que me he dado cuenta No No Si carajo Gol Gol Perú Vamos Bien 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 Que chuleta Los Inlandeses Una defensa De mierda De mierda De mierda Perú Está ganando Ya Los primeros Tres minutos Dos minutos Y yo estoy sorprendido Se miró la boleada Muchachos Se miró la boleada Muchachos Mamma mia Tu traes mucha suerte Traes mucha suerte Muchachos Bien 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 Toca Toquela Toquela Confiados Bien 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 Perú Y se van víncora El juego es con Farfán Farfán Ok Muy bien Muchachos Ni siquiera me he dado cuenta Que he hecho Así tan rápido No Es una cora perpresa Absolutamente No Es una cora perpresa No me esperaba Que Perú En los primeros Dos minutos Ya sabía ganando El partido Ya Está bien Está bien Está bien Está bien Perú Está bien Sigan así Muchachos Sigan así Muchachos Ataquen Ataquen Toquen 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 La pelota El toque peruano Muchachos Acuérdense Ya está dando 1 a 0 Y ya Deón Farfán Y de ole Por la puta madre Yo lo dije En el partido El partido El partido Anterior No tienen que hacer Los oles Porque el partido Recién ha comenzado Muchachos Gente Hinchas Tranquilos El partido Va a jugar Tranquilamente Ole El partido Que está ganando A menos 1 a 0 Y a los primeros 5 minutos No se sabe Nunca Como puede El partido Toquen Toquen Muchachos Toquenla No mueve La liga 4 No mueve La liga De volante Que son 4 Y ahí recibe Carido Por el medio Y le se ha movido Perú Va a jugar Oh juego Lateral para Perú Carrillo Demasiado Carrillo Bueno Saca de meta Para Islandia Si Absolutamente Perú Ahorita Bajada La intensidad Del partido Después Los primeros 15 minutos Que estaba atacando Minuto 26 Segundos Y Ahora Perú Trata de Formar Cuidado Chicos Cuidado 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 Bien 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 No No Buenas Bien 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 Perú Ha bajado El ataque Bien Muchachos Bien 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 Flores Ha quitado La pelota Ahora El partido Lo veo Un po Lo veo Un po La partita La veo Un po Equilibrada En questo momento Islandia Está un po Reyendo En questo momento El gol De Perú Ha sato Veramente Velocísimo No se lo Aspetaron El menos El oro Si Es un poco Così Atención Escuchada Por ragazzi Atención Otra vez Muchacho Pero Eso no es Algero Calcio D'Angolo Corner Para Islandia Perú Estás jugando De local Perú Estás jugando De local Como fue Miami Extraño De pelo largo Corner Para Islandia Bueno Bueno Chistá 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 Gol de Islandia Gol de Islandia Gol de Islandia Eh Carajo Por la puta madre Eh Si bueno Error De escase De la defensa Lo dejaron Libre Carrillo Lo dejó libre Eh bueno Tu se Tu se Capito No possiamo fare Chistá No Eso le potrebbe No Ok Muchachos Islandia Apenas Apenas Ha empatado El partido Dos Unibudici Due Islandesi Unibudici Unibudici Sbaglio Si Son ahí Por puro Son i parenti Son los familiares Son los familiares De los jugadores irlandeses Dos jugadores irlandeses En todo el estado peruano Bueno 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 Que se va a hacer Perú bajó el ritmo Y bueno Y dejó que Islandia Atacara Y bueno Eso sucedió Desgraciadamente Ese es el error Esa es una de esas cosas Que le puede ayudar A Perú Para que pueda entender En que puede trabajar En una pelota alta En un corner Empatan el partido Veamos ahora Si Perú puede reaccionar bien Con la presión Que le hicieron un gol El partido comienza Estamos digamos Como un 0 a 0 Digamos Y están empatados Pásala Pásala en fondo Porque esta es solo Y le puedes dar un pasaje Puedes dar un pase Muy bien Muy bien Ahora si lo veo preocupado Un poco a careca Uy le hicieron Le hicieron Un faula A Farfán Muy bien Recordemos lo que Farnovi tiene adicción A ver A ver Recién empieza Bueno Si Es cierto Ahora vemos Que Perú Como reacciona Esperemos que Que Perú Conle su toque Ese pase Que dio No puedes hacer Ese pase Si no ves Que el jugador Está yendo adelante Le ha dado Un Le ha dado Un codo A Farfán Este gol de Perú Este gol que le hacen A Perú Esa es la primera Que recibe Desde el partido En Colombia Que como hoy También fue De balón parado En todo caso Esa es su debilidad De Perú El balón parado De Perú Esperemos como evoluciona Perú Exactamente Nos viene bien A ver Que hace Perú Luego de recibir Un gol Como soporta El momento Y como le saca La vuelta A un gol Recibido Recientemente Absolutamente Y veamos Obviamente Como va a Perú Con la presión De un gol En contra Un gol Que el hispano Ya no parellato La partita Pero comunque Bisogna ver Si se rellisce O no Pero viene Obviamente Perú Vamos Perú 41 minutos Y 25 segundos Nueva Zelandia Bien Perú Unico Superó Bien 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 Oh Dios Vamos Perú Salgan 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 Vamos Vamos Nos vincula Tapia Carrillo Que buen pase Maldita sea Vamos Vamos No Puta Puta Más No Es ese voto Que se quemió Por favor Farfán Farfán La cotiste mal Que buen pase Maldita sea Fue tuya Fue tuya Fue tuya Fue tuya Foquita Que buen movimiento De Farfán Parecía que se coló A ver Allí volato Me veo Con el doy Está pivendo Un poco En el campo Está un poco mojado Ahora se está Islanda Está movéndose un poco Está atacando Está atacando Un poco Islandia Corner Maldita sea De nuevo Corner Calcho de ángulo Con figura Pero bueno Ya estamos Al minuto Casi 43 43 Y veamos Obviamente Que como el Perú Se defiende Ahora el Perú Se tiene que defender En esos momentos Marquen 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 Y hay marcar El equipo de Carica Que está Absolutamente Casi Que empuja Es piñita Bien Bien Mucho Para el no Para el no Cuidado 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 El centro Cuidado 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 No pueden hacer Ese error No pueden dejar No pueden dejar Que se entre De esa manera Mira Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Defensas Cuatro Defensas Que han dejado Que 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 cabecee Ese Ese De 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 Islandia Está molesto Está molesto La careca Está molesto Lo entiendo No se deben desconcentrar No se deben desconcentrar Muchachos El ataque aéreo Perú Es su debilidad Es la suave Debolezza El ataque aéreo Perú Quindi Su Sofre parecchio Sofre parecchio Sofre come Sofre 45 minuti 45 minuti Estamos casi Estamos casi Estamos a terminar El primer tiempo Y ya casi Estamos a 45 minutos 44 y 45 Ahorita Precisamente 45 minutos Ok 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 Ah Termino Si si ok Termino 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 Primer tiempo Preciso El árbitro Ha sido Un partido Ha sido Primer tiempo Digamos Este Extraño Y Obviamente Que Perú Ahora tiene que Trabajar En esos errores Que Tienen La debilidad De los ataques Aéreos Tienen que Trabajar Eso Tienen que Hacer Esos errores Tontos Tienen que Tienen que Encontrar Este Pasaje Oíste Por ejemplo Están viendo Están Hablando Entre ellos Están Parlando Fraylor Windy Fano Bene Que Deben Obviamente Confrontarse Fano Benísimo Porque Obviamente Un grupo Si capisce Un grupo Si cerca De Absolutamente Absolutamente Fano Benísimo Obviamente Deben Capir Los errores Eso Si Van Nosotros Le doce Tornamos Fracundice Minuto Ok Muchachos Está bien Que Perú Están En estos momentos Los jugadores Estén hablando Entre ellos Para que Puedan Entender Sus errores Y Puedan Trabajar Mejor Para El Segundo Tiempo Perú Está Están 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 Terminando Primer Tiempo Y Nos vemos A Segundo Tiempo Muchachos Chau Chau Arriba Perú Ok Muchachos Está Iniciando El Tiempo Pobre En estos momentos No Ok Inició Segundo Tiempo Entre Perú Islandia Está 1-1 Un partido Obviamente Que Perú Estaban Nominando El partido Y Después Después Del minuto 20 En adelante Islandia Islandia Impactó El partido Perú Comenzó Ganando El partido En los Dos Primeros Minutos El Gol De Tapia Y Bueno Ahora Perú Trata de Recuperar El partido En el Segundo Tiempo Veamos Que Sucede Minuto 1 Y 5 Segundo Segundo Tiempo Una Saca La Pelota Del El Álga Una Saca En el Primer Tiempo Y Otra Termina Sacando La tercera Vez Que me Pega Es una Fanta A favor De Perú La hacen Corta De nuevo Es lo Que dice Ángel Ángel Dice Con Silbato Se Pega Benavente Jugará Bienavente Bienavente Muy lejos Tropo La palda Campo Peñato Vamos Vamos Chicos Carrillo Pega Falta Eh Falta Eh Eh Stato Punizione De che cazzo ¡Lindo lugar para captar el segundo de Perú! Y nosotros tenemos para pegarle... Ahí le puede pegar Farfán al palo del arquero. Tenemos un zurdo que es Trauco, que le pega muy bien a la pelota. Hace muy bien la jugada de la triangulación, pero es muy buena. Este no le puede pegar porque ahí el que se cruza quita la falta. Es clarísima. Uno de los hombres de punta que casi baja hasta la media luna y le falta a favor de la gente de Perú. Y el número 10 de Perú, que es Farfán, nadie le va a quitar la pelota. En esa posición... Dime, Pedro. ¿Sabes lo que te voy a apuntar sobre el cierre? Tiro libre, tiro libre a favor de Perú. Veamos qué sucede. Farfán, que me saque, parece que va a tirar el giro. ¿Cueva o Farfán? ¡Uuuh! Era adentro. Era... lo grande era adentro. Tiro de esquina, Movistar, recarga y gana. Farfán le reclama que la barrera estaba en el cerco. Eh, sí, la barrera estaba en el cerco. Aquí va Perú, pelota arriba. Defendí la Andi en zona de rebote. Se le encuentra y le pega al arco. Bien, bien, chicos. Bien, bien, bien. Pudo ser, se animó, se tuvo, fue la pulga. Se tuvo, fue, Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Respondió en su arco. Scrant. Lo que pasa es que al rebote le encuentra Ruiz Díaz parado sobre la media luna y después le pega. Le pega. Le pega. Le preso bien. Suficiente y otra más. Al medio. Cuidado, atención. No. Ma qué cazzo fai. Ma qué cazzo fatte. Qué carajo están haciendo. Se viene el tiro de esquina. No pueden hacer esos errores, tonto. Ramos, no puedes hacer esos errores, Ramos. No puedes hacer esos errores, Ramos. Corre para Islandia. Bien. Cuidado. Bien. 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 Bien, 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 chicos. Bien. Qué buena, guacha. Déjala, déjala. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Organiza el juego, organiza el juego. Vamos, vamos. Uuuuh. Palone es un poco enfrente con el pasaje. La gana Renato. Ahí está Tapia. Por derecha, Carrillo. El veloque es para él. André, André. Siga André. Pica, advíncula o no? Pasa, advíncula o no? Pásala, Carrillo. No la ca... Madona, Carrillo. Uff. Me he quedado debajo. No. Ah, Perú. Centra, centra. No! Ruizías! No! qué buen centro de tronco, cabezazo de Ruy Díaz, seguimos 1-1 eh, la preso, se la mandeaba de petto magari la fermaba e entraba, pero estaba todo un poco in fretta con la culpa del pelón primer cambio para Islandia pero, pero diciamo que, eh, divertente esta partita, dai Kylash, obviamente, la incógnita, no? que debe fa' la Islandia y cosa cometeber ayer el Perú, obviamente fa bene, fa bene si, 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 che sta eh, una buena sfida, por favor he dicho que, que la partida, digamos, el partido debemos hacer entretenido Perú debería aprovechar más aprovechar más de sus jugadas y... y eso es un buen reto para Perú, para que pueda entender sus errores está bien vamos, vamos GOOOOOOOL, SI CARAJO, WOOOOOO si, si, mierda si, si, mierda si, si, mierda anche questo intraspetta, pero si, 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 si Ruy Díaz, Ruy Díaz, bien Ruy Díaz esta, esta la de saludar yeee due bien, 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 bien Farfán y Ruy Díaz mamma me hacía una parte allá es realmente bien al último ángulo pero no se esperaba al último ángulo eh, sí, la lottata eh, que cazzo forza Perú andiamo a Perú che cazzo oh dobbiamo vincere porca troia disculpen chicos italiano me sabe a veces primero de buena pelota y buen centro de Loreca Flores que no sé si es centro o pase oh, che cazzo 2 2 2 ah, bueno, este las señales de guerra a favor del Perú despacio, si, si, así, jugando Confiados Le van a ver fiducia Le mete el cuerpo a Carrillo Es grosso Carrillo Lui mete el cuerpo porque obviamente sabenísimo Que se trova con los jugadores islandeses que son altos y posentos Y debe meter el cuerpo también que lui Porque los jugadores privados no son tanto altos O sea, sudamericanos y solidos no son tanto altos Bien, qué buen pasaje, qué buen pase Dai, 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 dai Dai, con chico Me parece que quiso buscar la mano del rival Constituyosa 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 De repente hay que tener un poquito más ahora Ese golpe anímico a favor de la gente de Perú Lo puede solucionar de repente Si Perú tiene la pelota del piso como emisión en segundo tiempo Por qué no Por qué no J всех estarian descartando un gol más Por qué no Por qué no Cuidado, cuidado Están los tropos inúmeros los cazos. ¡No Carrillo la cagaste! La cagaste, la cagaste, la cagaste. La tocó muy mal. Puta madre. La preso mal, la preso mal. Ese malísimo. Porque la prendeba a limpiar un ángulo. Era un gol de la Madonna. Sí, gracias. A ver. Segundo cambio de Islandia. Con el número 18 en la espalda. Ahora no veo cambios en la alienación de Perú. ¿Entrará Benavente o no? Bien, bien. ¿Qué quiero ver? ¿Va a entrar Cristian Benavente? Oh, Benavente va a entrar. Finalmente. Veamos qué sucede con Benavente. Tienen que dar la oportunidad a ese muchacho. Tienen que dar la oportunidad. Se lo merece. Se lo merece. Pobrino. Es un pecado. Lo tengo no fuera del Mundial. Por la puta madre. Me da coera cuando en un partido amistoso están haciendo ole. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Además que estamos ganando 2 a 1. Estamos ganando apretados. ¿Qué 4? Eh, ¿qué cazzo? Vabbè, capisco. Que a un cierto punto… Vedi, vedi. Vedi, vedi. Succede questa cosa. Estos errores del cazzo. Bien. Parfán es en medio de una partida. Entra Benavente. Es el 11. Vamos para Benavente. Es su momento. Ruiz Díaz, el autor del gol. Vamos Benavente. Es tu oportunidad Cristian. No la gana bien. Tiene que ganar 3 a 1. Para que puede decir que está ganando bien el partido. De terminar así el partido. Perú será el único equipo en su grupo del mundial. Conformado con Australia, Dinamarca y Francia. El único equipo que ha ganado sus 2 partidos de preparación iniciales. Todavía no. Falta más de 20 minutos. Por favor. Porque puede decir que el partido termine. Como lo dijo uno de los tantos debates. Es Boricio. Por favor. Yo quiero que haga un gol en el campeonato. No, yo quiero que él accediera al mundial. Si, no, es para el campeonato. Mi dispiace que no... Porque ellos le han advertido. Obviamente, si no le ha ganado, no lo llamaron el campeonato mundial. Y si hace un gol o hace más aziones. Obviamente, le ha ganado más. Toda Islandia está en el campo. Toda Islandia está en el campo. Toda Islandia está en el campo. Sí, sí. Y sigue tocando, Perú. Habilitado esta cueva. Toca y toca. Va a ser un golazo. Va a ser un golazo. ¡Gol! ¡Gol, carajo! One for fun. Gol por la puta madre. Gol por la puta madre. Tres goles. Porque era demasiado que estaban en defensa, los de Islandia. Mucho en defensa. Estaban muy cerrados. Muy nerviosos. Y es normal que suceda esto Patea, das una pateada así Que confundas al adversario Bien, ahora si Perú puede estar más tranquilo ¿Lo sabíamos de esto y yo? ¿Cuántos gol? 3 Lo había dicho a ella Lo había dicho a ella que Este partido Perú iba a ganar 3 a 1 Perú 3 Islandia 1 Sí, carajo Salud, 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 salud Salud, carajo Salud, carajo El costado es bueno Por el medio es muy bueno Y la jugada se gesta con Cueva Como primer toque por el medio Así que funcionó Esa que tiene... Me quedó frío porque la puerta está junta Pero estamos en la cabina ¿Cómo será abajo? Yo no me quito el sombrero porque... Me mojo la cabeza, tengo sombrera Me lo regaló Ramón Bueno, Moreno Di Fred, con música La telecrónica está Moreno Di Fred Están muriendo de frío Lo comentarizas Consideraste el jugador El jugador el più veloce del mundo Porque fa una cosa alucinante Si, si, si Al vincula Con una cosa En la otra vuelta En la otra vuelta En la otra vuelta En el vídeo En la velocidad Que parte del área pico Del área suba Al final en la otra En poquísimo y se quedó hombre En la misma zona En la misma zona Tal vez en la última En la única parada Que el tribu tuvo En el gol Fue un error Entre la defensa y él Pero en realidad Acá se ha tenido pocas intervenciones Croacia Le hizo Lo Bien muchachos Bien muchachos Toquenla 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 Probó más Acácia Probó más Acácia Islandia No ha atacado absolutamente nada No ha hecho nada Islandia Solamente se ha defendido Y ha hecho algunos ataques En En corner Y en pelota parada Solamente De ahí Islandia No ha hecho absolutamente nada Es un partido Que de todas maneras No se sabe como será en el mundial Los partidos solamente son de prueba En el mundial de los partidos Pueden ser muy distintos No hay que No hay que fiarse mucho de estos resultados Tenemos que ir siempre Siempre Con Con humildad Y Como siempre se ha ido Perú En estos últimos dos años Invicto Perú no pierde desde hace más de un año y medio Y Bueno Es importante que Perú Que sea tranquilo Y no se le suba los humos a la cabeza Absolutamente Estos resultados que tiene Perú Le favorece a Perú Para Para poderse demostrar Que no No tienen que No tienen que sobreestimar Absolutamente Estoy diciendo que Cosas de resultados Son importantes Porque así Los rivales No deben Sobrevalutarse Ah Sí Absolutamente E Son importantes Son importantes Absolutamente El partido De la Arábia Saudita porque los mundiales comenzaron a comenzar para el concierto de Foo Fighters 9 de junio es la última partida de Michele otras tres partidas, mayo, 29 de mayo, 3 de junio y 9 de junio es demasiado tarde para intentar hacer una jugada ahora, es el minuto 92, deben iniciar a jugar mira cómo están está quedando buenísimos con su ritmo terminó, ganó Perú, 3 a 1 y como lo he dicho, Nike me ha traído fortuna como siempre me ha traído como siempre nuestra querida italiana directamente desde Nápoles ha traído suerte ya lo dije ya, ustedes la han nominado como princesa de la selección peruana así que ella dijo que puede ser la mascota o la mascota o la principesa de la seleccionada peruana Perú ganó 3 a 1 ha sido un partido duro al menos en primer tiempo el segundo tiempo el segundo tiempo Perú se desató y ganó bien 3 a 1 y bueno estos son los resultados que puede ayudar mucho para que Perú pueda entender que puede aportar para el próximo mundial de Rusia 2018 Farfán hizo un buen partido Carrillo hizo un buen partido Cueva también lamentablemente Benavente no veo todavía que está muy muy metido en el partido ya lo metieron cuando ya Farfán hizo el tercer gol y bueno esperemos que en los próximos partidos en los próximos amistosos se pueda lucir un poco más Perú está agradeciendo obviamente a todos los fanáticos toda la hinchada peruana que ha ido a Nueva York que ha ido a ver las dos fechas en Miami y en Nueva York y bueno inclusive la barra de Alianza Lima la barra de Alianza Lima inclusive está ahí y bueno y me da gusto veo estas cosas que me imagino los peruanos que no ven a Perú en un mundial de 36 años están felices que Perú va a un mundial y está demostrando que Perú no es de menos a ningún equipo a ningún equipo mundial y así que ¡Vamos Perú! ¡Vamos muchachos! ¡Forza Perú! ¡Andiamo cazos! que Perú tiene tantas cosas para demostrar en este mundial ¡Arriba Perú! ¡Nos vemos chicos! ¡Chau chau!